Música Al volver, después de un año entero de haber deseado en este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver, si con el tiempo no se ha olvidado esa promesa Que amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Que amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda porcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Con mi canción también te dejo el corazón Música 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 Al volver, después de un año entero de haber deseado en este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver, si con el tiempo no has olvidado esa promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda porcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Con mi canción también te dejo toda mi vida entera Guayaquileña linda florcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Con mi canción también te dejo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias.